Te habla un libro mientras mienten las noticias De ese enlace predecible En la era de la sobredesinformación Se extinguieron las antenas Y todas las tardes al frío las tiendas Nos quita las ganas de sentirnos solos Si duermo de día descubriré Que la noche esconde Inmensa fortuna Toda la luz es para vosotros Si entrecorta nuestra sombra en el asfalto Bajo tildes luminosas Vierte plata el tic-tac de las faroas Como vidrio bajo el agua Por las tardes en el frío de las tiendas Parecíamos tan solos Si duermo de día descubriré Que la noche esconde Inmensa fortuna Toda la luz es para vosotros Si duermo de día descubriré Si duermo de día descubriré Que la noche esconde Inmensa fortuna Inmensa fortuna Toda la luz es para vosotros Toda la luz es para vosotros